Música Mirad a Abraham, vuestro padre y a Sara que os dio a luz Porque cuando no eran más que uno, solo los llamé Y lo bendije y lo multipliqué Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza, voces de canto Dios está hablando a través del profeta Isaías al pueblo de Israel Y les pide que recuerden los tiempos cuando fueron esclavos Y que el Señor los libertó Y que a pesar de que ahora estén atravesando dificultades Si confían en Él, Él los bendecirá Mi mala mujer de Dios, si sientes que tu mundo se te acaba Que si tu mundo se cae en pedazos Y sientes que todo está terminado Y te dices, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos Hasta los amigos me han dejado Perdí la esperanza Nada tiene sentido para mí La vida dejó de interesarme Mi amiga, te digo en esta hora Que tú tienes una oportunidad con Dios Si la vida dejó de interesarte Ahora tienes que poner mucho cuidado Porque el Cristo de la gloria te dice Tienes esperanza en mí El pueblo de Israel era un pueblo que estaba en esclavitud Por muchos años Y el Señor usando a un hombre Su nombre Moisés Lo libertó Y lo trajo a tierra buena Tierra prometida Tierra que fluía leche y miel Tierra donde ellos no sembraron Pero fueron a cosechar Dios fue maravilloso con Israel Y el mismo Dios de Israel de ese tiempo Es el Dios de este siglo De este tiempo también Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y Él no ha cambiado jamás Yo te recomiendo, amada amiga y hermana Arriba el ánimo No des tu dolor y tu angustia Y entregada totalmente a la desesperación y al fracaso No te abandones a la derrota Levántate Pon tu mirada en Dios, en el Todopoderoso Y pon en Él tu carga Pon en Él tu dificultad Pon en Él tu problema Si te sientes oprimida como Israel Tú ahora puedes ser libre en el nombre de Jesús Dios está dispuesto a libertarte si tú quieres Dice la Biblia que si el hombre se acerca a Dios Dios se acerca al hombre O sea, es necesario que tú abras tu boca Y le digas a Dios, Señor, yo te necesito Señor, cambia esta historia que estoy viviendo Una vida de fracaso, cámbiala por una vida de victoria Dios lo prometió Jesucristo lo cumplió en la cruz del Calvario Murió, fue enterrado Pero Él resucitó al tercer día para darte vida Y vida abundante Dice la Escritura que Él ha venido para darnos vida abundante Y vida abundante es una vida plena De satisfacción, de bienestar en todas las áreas No solamente en salud, en paz, en gozo interior Sino también en bienestar económico Dios es bueno, Dios te ama Toma la determinación de venir a Cristo Y decirle, Señor, aquí estoy Yo necesito de ti Que Dios te bendiga y te conceda Todas las peticiones de tu corazón Y decirle, Señor, aquí estoy Que Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga Y decirle, Señor, aquí estoy Tuseldas Tuahon